Música Buenas tardes Paco Estamos haciendo una visita dentro de la línea de 30 días de protagonistas En este caso de Montoro Ya hemos estado visitando algunos compañeros tuyos de otro tipo de negocio Y hoy queremos hablar del mundo del tordo, de las ventanas, perfiles Algo tan complicado pero que realmente no es solo de verano Sino que digamos que también hay una temporada que empezará ahora Me imagino que es la gente con los perfiles Paco Calero, director, gerente de TodoSol Cuéntanos cómo es ese negocio, si es solo de verano o no es de verano Buenas tardes José Hombre, el negocio realmente Nuestro negocio está abierto los 365 días del año Lo que pasa que claro La campaña fuerte de nosotros es la de verano que es la del tordo Lo que pasa es que bueno, tocamos muchos temas Como tú muy bien hablabas cuando te refería al tema de perfiles Porque tocábamos temas de carpintería, temas de aluminio Como el tema de los techos móviles El tema de los techos fijos Luego también algo de carpintería En fin, que tocamos muchos temas Montamos tarimas flotantes En cuanto a decoración hacemos muchísimas cosas En temas de baño Entonces, eso lo que hace es que nos mantiene Durante el año el negocio también abierto Lo que pasa es que claro Es verdad que durante el verano La campaña fuerte, la campaña fuerte nuestra La del tordo ¿Cómo se ha dado este año? ¿Se ha dado bien? ¿Se ha notado que la crisis se ha reducido un poquito Y la gente ha invertido más en el tordo? Yo creo que más o menos como el año pasado Yo creo que también hemos tenido Unas circunstancias personales bastante complicadas Estamos en torno Los números pueden estar en torno a lo del año pasado Algo superior, pero muy levemente Tú todavía la salida de la crisis no la estás viendo todavía No como en otro negocio Que digamos si se ha notado Nos contaban el otro día en el tema de viajes Que si se notaba que la gente se movía Entiendo que tú todavía hoy estás un poquito Un paso más atrás del mundo del tordo Porque no es primera necesidad No, exactamente Es que el mundo nuestro El tema nuestro Todo lo que toca está todavía un poquito Porque hombre Lo primero que cualquier persona Lo que más consumimos es en comer Que es lo primero que La primera necesidad que tenemos Pagar las letras Muchas Exactamente De las dichosas hipotecas Y luego vestir Y luego por supuesto Yo creo que a continuación está el ocio La gente está muy quemada Y es verdad que Por eso el tema de la agencia de viajes Y todo esto Y restauración Parece que está levantando un poquito cabeza Y nosotros vamos siempre detrás Nosotros también te digo Yo creo que es una válvula de escape Vosotros no sois una válvula de escape Digamos Claro, claro Yo siempre en las distintas crisis Que ya con los años que llevamos de negocio Vemos también Somos el sector Que después entramos en la crisis Pero salimos también después de la crisis Pero eso no es general en la construcción Porque tú al final estás en el sector de la construcción De una manera u otra Por el tema de perfiles O el tema de los tordos Al final son Todos muy cercanos O es general por la construcción O es en particular por el sector del tordo Que digamos Que como tú ya has hecho la encarga Hasta que te das cuenta Que ha llegado la crisis Pues ya te apechugas con él No, y que no solamente Es en sí el sector No por la crisis Vamos, no por el tema de la construcción Porque verdaderamente Había otras crisis Así como esta De la construcción Y el efecto Ha sido siempre el mismo Porque claro La gente tiene dinero Durante un tiempo Y sigue haciendo cosas Claro Y luego cuando ya vemos Que la cosa continúa Grave Cuando ya cortó Exactamente Cortó con esto Estamos saliendo de la campaña del tordo Entiendo Porque obviamente ya Cuando llegamos septiembre, octubre Aunque aquí en Andalucía Es buen momento Casi todo el año Para montar un tordo Porque realmente Tenemos cuatro días de lluvia Y el resto es de sol Ahora ¿Cuál sería la campaña Que tendría tu empresa? El perfil Lo que son las ventanas ¿Qué tipo de ¿Qué es lo que la gente A partir de septiembre Digamos Suele ser lo que Nos viene a pedir Sí, lo que va Mira Nosotros la campaña En época de bonanza La campaña del tordo Siempre se ha prolongado Hasta Prácticamente hasta la feria nuestra ¿No? Hasta octubre Luego con la crisis Se ha ido recortando Se ha ido recortando Y casi no llega a septiembre ¿No? No, no En agosto Como has visto ahí Ahí está grabando Estamos haciendo tordo Pero En agosto Yo sé que antes Estábamos haciendo tordo Y estábamos dando al cliente A lo mejor un mes Claro Para poner el tordo Y ahora pues no Entonces Por eso te digo que Se acorta Y claro El siguiente paso La campaña Luego con nosotros La continuamos Entramos más en el mundo De la decoración Lo que más No Más Como El tema del invierno El tema de los techos móviles Tanto los techos móviles Como los fios Es lo que más Eso también de todas maneras También se da de todo el año Entiendo Porque un techo móvil En cualquier momento Aunque quizás por la lluvia Se tiende mal Efectivamente Tiende mal a la gente A cargar un poco más Cuando llega el invierno Por el tema de la lluvia Y todo esto Y hemos visto efectivamente Que has estado Estamos montando un tordo Preparando un tordo Pero ¿Tenemos mucha reparación De tordos antiguos? ¿O ya empezamos también A hacer algunos torditos nuevos? Así Una producción ¿No? No hombre Hay de todo Sí Llevo notando En los últimos años Sobre todo Es cuando lo hemos notado más No solamente Volver un poco atrás Digamos Al tordo más económico De anillas ¿No? Al tordo de alambre De toda la vida Porque claro Es más económico Que el tordo Del sistema De palillería de aluminio ¿No? Como este Yo recuerdo Un antiguo anuncio Donde yo nací Que hablaban del botoncito Se ha vuelto el anillo Y el botoncito Se ha olvidado ¿No? La anuncia Que era muy peculiar Porque El anuncio La voz la hizo Un buen amigo mío Que fue Antonio Somoza Y me contó ¿No lo habías De darle a los botoncitos? Exactamente Exactamente Además fue muy famoso La verdad que Se sigue motorizando Cada día Quizás cuando Empezaba esta empresa De Sevilla A hacer esa Campaña Es verdad que Era cuando Precisamente Se pensaba poco En motorizar ¿No? Hoy se motoriza Se motoriza Se motoriza Hombre Es verdad que La crisis también Se nota Pero Hoy se motoriza Se automatiza Porque Tú montas el tordo Y tú te puedes Despreocupar totalmente Automatizándolo Se agredora Quita Se centra Sol viento Y sale el sol Se techa Paco Yo de todas maneras He visto Porque bueno Pues He visto Cosas que se han montado Y cosas que se han montado En otros sitios Pero Que te encuentras realmente A lo que estamos hablando De la motorización Grandes hoteles y demás No motorizan tampoco Es decir Digamos que es una inversión Que es la última parte del tordo Es la motorización Prefiero un tordo mejor Un tordo mejor De mayor calidad Al botoncito Ponerlo O a la automatización Que me estás diciendo Que me imagino que Con celulares solares Y demás Claro Mira Aquí por la zona Verdaderamente Hay poquitos Poquitos hoteles Por desgracia Pero bueno En el campo concretamente Rafa Mi amigo Rafa El hotel Macami Este El hotel Macami Este precisamente Los tiene automatizados También precisamente por eso Porque es una atención También al cliente El cliente no está No está pendiente El cliente se va El cliente Y Pero que Es lo que tú dices Son los menos Son los menos Porque claro Hay que entender Que tiene también Un coste más elevado Si Incluso te digo En Córdoba Bueno Restaurantes O restaurantes de tradición Con clientela Se supone De un nivel Que no están motorizando O incluso Los nuevos Algunos de los nuevos Mercados gastronómicos Que están de eso Que los tordos que están montando No se están motorizando Es decir Pues tordos normales Tordos de De cuerda Si se ven tordos A lo mejor De una calidad Específica No son tordos Andando por casa Pero si son unos tordos Que no están motorizados Por eso digo Que incluso Yo creo que la gente O por lo menos Hemos visto Que la gente ahí Gasta menos Y prefiere el tordo De una calidad Que me dé un servicio Que me tape Que me tape Digamos El solano Que tenemos aquí Y más Tú sabes Que en la época De bonanza Pues es mucho más fácil Vender Complementos Que se llaman Claro Exactamente Ese tipo de productos Porque claro Son cosas Son cosas que son más costosas Son cosas que son muy cómodas Son cosas que es verdad Que estéticamente Como tú muy bien dices Para un restaurante Para un hotel Queda muy bien Por eso te he puesto El ejemplo de Rafa Y es verdad Que Él da ese servicio Además Él da un servicio De excelencia También en su casa Entonces Trata de darlo Pero claro Todo el mundo No hace a lo mejor Esa inversión Porque eso al final Es una inversión Eso es una inversión importante Que ya puedes ahorrar En eso Para invertirla En otras cosas Pues igual Ese buen tordo Si está Pero no está Esa parte De motorización Después Como dices Ahora Entramos en otra fase A lo mejor En esos cerramientos Aquí instalados Vemos las ventanas Vemos Todo tipo de eso ¿Cómo afrontas El septiembre y octubre? Es decir ¿Vas a hacer algún tipo De oferta De planteamiento A tus clientes? ¿Hay algún tipo de oferta? Recuerdo que el año pasado Hubo un planteamiento Por parte de la Junta de Andalucía De echaros una mano Al tema de reparación De ventanas antiguas O no sé qué ¿Este año hay algo parecido? Sí ¿O se prevé? Te refieres Al tema de la construcción sostenible Exactamente Bueno Nosotros somos Somos una de las Empresaderías Exactamente De Andalucía Lo que pasa es que Bueno Que no hay dinero Antes Parece ser que iba Iba a salir Pero Yo creo que Esto lo tiene Retenido La situación actual Que hay en el país ¿No? Y yo creo que Desde mi punto de vista Pues bueno Creo que La Junta En este caso No tenía que retener Esas cosas Hay una situación A lo mejor A nivel nacional ¿Pero eso era nacional O era andaluz? Si digamos que la financiación No, no Era andaluza ¿No? Claro El problema que yo hablo Es el nivel político Como todos sabemos Sí, sí, está claro A nivel nacional Pero no sé por qué Pues Le está afectando a eso Le está afectando Y no salen las cosas Como deben de salir Y de hecho Hay gente Que está esperándolo Porque es que te lo pide Y te lo pide Y con otra cosa Que yo lo veo Que lo que Es una La consecuencia Que está teniendo Eso es que está Reteniendo también El consumo Sí, es verdad Porque hay personas Que están esperando A ver si sale la ayuda A ver si sale la ayuda Pero además En general en todo Que es un problema Es decir Porque no solo es lo tuyo Sino que es en todo Es decir Con todas esas ayudas O apoyos que iba a haber A determinadas cosas Se están paralizadas Desde el nivel nacional Están paralizadas Hasta el nivel andaluzal A nivel local Con lo cual No se están elaborando No se está haciendo Hay una falta de inversión Pública Que no estamos viendo Y que va a afectar A todos como empresa De todas maneras Tú no eres un gran empresario Sé que están montando Otra línea de trabajo Están creando Otra línea de trabajo Dentro de tu negocio Quizás aún más moderna Quizás aún más actual Y que vas a hacer Alguna cosita Cuéntanos un poquito eso Sí, hombre Nosotros Como bien preguntaba Si estábamos saliendo De la crisis Hombre Estamos, como yo digo Con el encefalogramo En plano Estamos estabilizados Y bueno Que no es poco Que no es poco Que no es poco Lo que sí tenemos previsto Que queremos haberlo hecho Antes de afrontar La campaña de verano Una reforma importante En nuestro negocio Y bueno Que lo hemos tenido Que precisamente Que aplazar Por bueno Problemas personales Más luego Ya que se nos metió La campaña encima Entonces Hemos preferido Aplazarlo Y bueno Queremos meterle mano Ahora a partir de octubre Y ahí lo que queremos Es hacer un cambio Muy importante En cuanto a El tema De Digamos Más que nada La decoración Va a entrar Va a entrar Una persona Con nosotros A trabajar En el equipo Que es un decorador Y entonces Lo que vamos A ofrecer También además Va a ser Una reforma Integrales Pero sin obra Nosotros Todos los materiales Que vamos a trabajar Van a ser Productos Que tú quieras Hacer una reforma Pero Que no tengas Que meter Una Que no haya que Me llevan al bañil Exactamente Que Como dice mi hija Sin escombros Una reforma Sin escombros Y eso Habíamos locos Que eso funcione Porque eso es verdad Que es una locura Cada vez que metes Oye Que hay que meter al bañil Que es una profesión Pero que es verdad Que un al bañil Es una locura Muchas veces Si Nosotros lo que queremos Es resolverlo Con temas de Tema de revestimiento Como tenemos revestimiento De paredes De techo De suelo Entonces Queremos Hacer ese tipo de reformas Pero te hablo No solamente En la casa Si O en un baño O en una cocina Si tú quieres reformar Una cocina Que no tengas que andar Quitando azule El dominar Si, si, si Sino con unos materiales Que hay específicos Para eso Que tú haces un cubrimiento O haces un Y efectivamente Y luego además También el tema de locales El tema de locales Queremos también Tocarlo Y bueno Dentro del equipo nuestro Pues va a entrar Un decorador Para que dentro De este Organigrama Que tú quieras hacer Pues en tu casa Pues hacerte un estudio De decoración Y ofrecerte Un servicio Completo Para que tú No tengas Ni que preocuparte ¿Eso lo tendrás previsto Para febrero y octubre Me dice ¿Ya estarás arrancando Con eso? En octubre Lo que vamos a iniciar Va a ser Lo que es la reforma Y a raíz Una vez que terminemos La reforma Que calculamos Vamos a tener Un mes aproximadamente Cerrado Para la reforma De toda la instalación A partir de ahí Es cuando vamos a empezar A desarrollar La línea de trabajo Bueno, entonces Venimos en noviembre Y ya nos cuenta El proyecto En marcha Funcionando Y nos cuenta Cómo van viendo Y cómo tenéis previsto Para la campaña de navidad Bueno, esperemos Que la cosa vaya bien Hombre Tengo que Para esa fecha Va a ser Cuando vamos a estar Precisamente al inicio Porque tenemos previsto Iniciar Lo que es la reforma De mediados De octubre Para adelante Y llegaremos A final de O sea Mediados De noviembre A partir de ahí Es cuando queremos Abrir Porque La idea es afrontar Ya la campaña Del año que viene Desde un principio Con todo Con la nueva Exactamente Con el nuevo proyecto Pues muchas gracias Paco Y nos veremos seguro En octubre o noviembre Para ver ese nuevo proyecto Gracias A ti José Hasta luego Por favor No? 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 Gracias.